Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil. Al oír tu voz en los potentes truenos, debe brillar el sol en su fin. Tu grandeza inigualable Señor, inimaginable a nuestra mente finita. Tu grandeza infinita, nuestro corazón. No puede comprender que los cielos de los cielos no te pueden contener. Desde la eternidad hasta la eternidad, nunca comprenderemos pero lo creemos. Y lo cantamos Señor, que nadie es tan grande como Tú.